Saludos Saludos No, no, no. en la ciudad de la ciudad. ¿Has visto en la ciudad? Sí, pero he visto en la ciudad. En la ciudad de la ciudad. En la ciudad de la ciudad. Sí, en la ciudad. Pero en la ciudad, en la ciudad. Mi doctor Vendor Vashar, TNC Pediatric Sargent. Aquí hay una buena pregunta. Los niños están en 14 años. Conceitados con intestinal malolus. Los niños se 250 y fueron en 14 años. Los niños en los niños y en los músculos. Los niños también se enfrentaron. Los niños se enfrentaron al sudeste malo. Los niños se enfrentaron al medioambiental. Los niños se enfrentaron a un niño. Los niños se enfrentaron a un hermoso, los niños se enfrentaron a un hermoso. En este caso, el tratamiento de la salud de los médicos de los médicos de los médicos de los médicos, Seguimos muchos años, se está adelantando y una crisis ante la salud. Esta situación es muy difícil. Por suations, estamos tratando hablar de pediatricos, en la cárcel. Tenemos una cámara, tenemos un premio de pediatricos, y podemos encontrar un cuestionario del caso, que estamos viendo que esta situación de esta cárcel. Son las enfermedades, la enfermedad y descanza como Pure vechan la pimienta y la enfermedad. Emieñ. La enfermedad de la enfermedad y el un accidente sepiente. que se indicó que los médicos los médicos como en los niños los médicos Los médicos se han tratado de los médicos y los médicos sonidos en los médicos que son los médicos sonidos pero en los médicos sepa con el CT scan y la CT es la correcta se le hizo el mismo que no se le hizo y así como dije el intestinal mal rotación que todos los médicos se le hicieron y todos los médicos se le hicieron Pero también en el caso de los medicos en la parte de la gente, las que se han terminado es muy perfectas. Estamos en esa situación. Así que hemos tenido que hacer un diagnóstico. Hemos tenido que hacer algo de la gente. El problema es que estamos hablando de la gente. La gente está viendo que la gente está trabajando en la calle. Desde esa situación. Entonces, también vamos a ver cómo se está estando el día de la gente. El día de la gente está en la calle. Así que todos los grupos se han convertido en la operación en el 11 de Nomembro. En el 7 de Nomembro se han convertido en la operación en el 11 de Nomembro. Así que todos los grupos se han convertido en la operación en el 5 de diciembre. Los grupos se han convertido en la operación en la operación en el 11 de Nomembro. Entonces, los grupos se han convertido en la operación en el 11 de Nomembro, Es una situación muy dura y que estábamos condenados por 14 años. Creo que cuando los niños de la vida y en los niños de la vida, hay que tener una opinión epidemiológica. Hay que tener una opinión y tener una opinión. No, no, hay que tener una opinión. Gracias por ver el video. Así que siempre podemos hacer un proceso que nos haces a la de la medicina y nos haces a la operación. Todos los agentes, los médicos y los pediatrios y los médicos son todos responsables de los pacientes. Todos los médicos, los médicos y todos son responsables de los pacientes. Así es. Gracias.